Vamos a ver este tema de varias partes. Primero una introducción, después tres momentos importantes, la época vectorial, la Alemania y el caso de Estados Unidos para terminar en la contemporaneidad y los desafíos actuales sobre este asunto. ¿Qué se entiende por abordaje historiográfico del diseño? Bueno, acá lo importante es tener en cuenta que la historiografía es un análisis de la historia tratando de dar cuenta por qué se produce el relato. La historia es un relato que de alguna manera trata de explicar o de dar sentido a hechos que generalmente se ubican en el pasado. La historiografía entonces es el metadiscurso o la forma de estudiar cómo se construye esa manera de explicar la historia. ¿Cómo lo conectamos esto con el diseño? Bueno, a partir de un texto de Fernando Martínez Agustón y que ustedes conocen que se llama El diseño, la más práctica de las teorías, donde habla de cuatro abordajes y él en realidad, este abordaje, lo llama, digamos en este texto, la hipótesis de campo. Para eso, ustedes pueden leer acá lo que está en esta diapositiva proyectada, conecta esto con el tema de la historia, es decir, lo hecho por los diseñadores en la historia o aquellos procesos que podrían tener que ver con el acontecimiento del diseño. O sea que de alguna manera es un trabajo empírico en el cual uno se enfrenta a estas producciones que reconocemos como diseño, que ahora vamos a precisar, de qué hablamos cuando hablamos de eso. Y para terminar esta introducción, mencionamos el concepto de Don Ciepi, que también está en el texto de Martínez, que dice que el diseño siempre tiene origen en un lugar. Esto lo remite al lugar donde se vive. O sea que de alguna manera el diseño tiene que ver con un contexto epocal y temporal. Y en ese sentido también es que vamos a referir esta charla con respecto a esos tres momentos, que es la época victoriala, el caso de Alemania y el caso norteamericano. Bueno, los comienzos del diseño industrial, ya entrando, digamos, en la parte, digamos, como del más importante, digamos, de esta introducción, y con eso la estamos redondeando, se basan en la tesis de una autora, Isabel Campi, que distingue dos ideas bien interesantes. Ella dice que, en general, la capacidad de diseñar, de crear útiles, artefactos, es intrínseca al ser humano. O sea que sería casi como una condición propia de las personas la posibilidad de hacer esas cosas, y eso dice es lo que nos distingue a los animales. Eso, por ejemplo, es lo que aparece en el comienzo de la conocida película de Kubrick, 2001, el diseño del espacio, cuando los primates, que generan, digamos, una herramienta a partir de tirar un hueso, y bueno, esa sería la diferencia animal, no produce diseño, ser humano produce diseño. Pero Isabel Campi dice que en sentido estricto, o sea, si tratáramos de precisar exactamente de qué hablamos cuando hablamos de diseño, para que exista diseño tiene que haber estas características que son concomitantes a ello. Tiene que haber una actividad de proyecto, es decir, algo que tenga que ver con la ideación. Lo segundo, tiene que haber un proceso de producción. Ese proceso de producción ella lo distingue con dos características, que es seriado, o sea, que es repetitivo, acá viene la idea de la producción en serie, y que realmente responde a una complejidad técnica importante. ¿Y para qué se hace eso? Para producir que estos bienes estén destinados a la venta y consumo. Y esa venta y consumo también se hace, ¿verdad?, por ciertas estrategias de comercialización. Bueno, si nos ponemos en este sentido, ¿cuándo es que aparece el diseño industrial? Y bueno, el diseño industrial está conectado con un proceso que se dio a mediados del siglo XVIII, que atraviesa todo el siglo XIX, que de alguna manera no nos hemos, digamos, bajado de él, sino que se ha profundizado, con lo cual vamos a cerrar esta conversación con ustedes, que es lo que se llamó metafóricamente la revolución industrial. Revolución en el sentido metafórico, porque revolución es una palabra que tiene que ver con los cambios fuertes, sobre todo políticos, y en este caso se habla de la revolución, ya que prácticamente desde el neolítico no había existido en el ser humano, digamos, no se había dado un cambio tecnológico y productivista tan grande. ¿En qué, digamos, se apoya eso? Y bueno, básicamente esta revolución o este cambio se apoya en el uso de dispositivos mecánicos que generan automatismos, ¿no? Es el mundo de la máquina, y ese mundo de la máquina está vinculado con distintas energías que van a ir atravesando toda esa revolución industrial, desde primero el carbón, después el petróleo, después la energía eléctrica, y hasta llegar a los últimos, digamos, avances tecnológicos que están vinculados con la digitalización. Bueno, sobre esos dos pilares es que se apoya este cambio. Y lo de industrial tiene que ver, digamos, con la capacidad productivista que aumenta enormemente. Bueno, acá en esta imagen, esta imagen 5, tenemos cuatro productos que están vinculados con esta revolución industrial. Los dos primeros de arriba tienen que ver con el mundo de los transportes, el ferrocarril y después el automóvil. El primero responde a la energía, digamos, en la quema de combustibles vinculados con el carbón, el vapor, la máquina de vapor, y el segundo con los motores de combustión vinculados con el petróleo. Y abajo tenemos dos productos que tienen que ver con cómo esta revolución industrial termina condicionando nuestra vida cotidiana. La máquina de coser, un automatismo, a partir de las investigaciones que se hace sobre los trabajos textiles a fines del siglo XIX, y pasa a ser un producto que después vamos a profundizar en él, bien importante, con un empresario Singer. Y a la derecha, al final, tenemos acá la máquina de escribir, que revoluciona el campo del trabajo de oficina. Desde ahí hay un vector continuo, prácticamente desde ese entonces, hasta nuestros sistemas actuales de PC, personal computers. Bueno, ¿cómo fue este proceso en la indumentaria? Porque acá cabe hacer una digresión importante. La historia del diseño industrial fue narrada básicamente a partir de una mirada productivista conectada, digamos, con objetos. Lo cual, obviamente, que esa narración planteada desde, digamos, este tipo de mirada, que es la que, digamos, plantea Isabel Campi, ¿cómo la podemos trasladar en el caso de lo que nos tiene, digamos, nos convoca hoy, en esta introducción al pensamiento de diseño, y en la manera en que la entendemos también en el área teórica y en la UCD? Bueno, básicamente, la historia tradicional, digamos, de lo que tenía que ver con la indumentaria, forma parte, historiográficamente, de una construcción que se llamó la historia de la moda, donde lo que se buscaba era ver en esa historia de la moda un relato a través de los distintos estilos o cómo iba cambiando, y justamente de ahí se acuñan esos cambios la palabra moda, ¿no? que en inglés se llamó Fashion, y que tiene que ver con una lógica en la cual está muy presente una dualidad. Por un lado, la alta costura, que es lo que usted tiene en la imagen de la derecha, que está más vinculado con los pequeños talleres, con la producción específica para una clientela básicamente adinerada, y en la imagen de la izquierda es lo que se va a llamar el pret-à-porter, o la idea, digamos, pret-à-porter en francés quiere decir pronto para llevar, de generar una estandarización, normas que tengan que ver con la indumentaria, talles, generar también hábitos de vestimenta que tengan que ver con determinados usos del día, de las temporadas, de las actividades humanas. Bueno, en esa dualidad entre alta costura, que es la que nutrió la historia de la moda, y esta nueva, que aparece también como adaptación en la industria, es que se va a mover esto de la indumentaria y del textil. De todas maneras, el relato, hacemos la salvedad de esta charla, está muy centrado en esa mirada productivista de la historia del diseño industrial, porque así fue historiográficamente como se construyó, es decir, el 80% de la producción historiográfica tiene que ver con esa primera rama. Bueno, para cerrar esta introducción, tenemos acá un producto típicamente de la revolución industrial, pero que va a condicionar la producción de indumentaria, que es la máquina de coser. A la izquierda tenemos el comienzo de la máquina de coser en el año 51, que es el año de la exposición universal de Londres, que ahora después vamos a volver sobre esto, que es un producto norteamericano, donde como ven básicamente es un mecanismo con un pragmatismo muy claro, donde la máquina está puesta como en crudo, sin ningún tipo de otro aditamento, y a la derecha vemos ya a fines del siglo XIX, con una lógica de diseño industrial, cómo esto se piensa en el usuario o el destinatorio final, que básicamente era un público femenino, entonces la máquina está pensada para que pueda ser vendida en el hogar. Hay una estrategia muy fuerte de venta por catálogo, de venta en cuotas, además con un manual de uso, y la posibilidad, digamos, que las usuarias adquieran una destreza de un aparato que no conocían a través de esa enseñanza. Y también aparece, digamos, la idea de la ornamentación. Si ustedes ven, todo este trabajo que tiene, que ustedes pueden observar en los cajones de la base esta de madera, el propio trabajo que tiene la parte, digamos, que recubre la máquina, que es negro, está hecho en dorado, y tiene unos elementos decorados para hacerla, entre comillas, más amigable la máquina. Entonces, con esta lógica ya podemos decir, y de acuerdo a lo que veníamos con esta tesis de Isabel Campi, retomar esta idea que acá la plantea un historiador italiano que se llama Renato de Fusco, en un libro bien importante que se llama Historia del Diseño, donde dice que para, de alguna manera, construir esta historia del diseño, tenemos que enfrentarnos a un proceso, y este concepto es bien importante, que cumpla cuatro condiciones. Que haya un proyecto, haya una ideación, en este caso la máquina de coser, a alguien, digamos, se le ocurre cómo puede sistematizar un proceso de costura a través de un mecanismo de un automatismo. Dos, producirlo. Esto está vinculado con la industria de los metales, porque básicamente esta máquina, el 80% de su, digamos, material base es metal, las piezas, lo que los norteamericanos llamaron las piezas intercambiables, las distintas maneras en que los engranajes, las agujas, etc., se conectan, y a su vez, para que esto tenga sentido, tiene que haber un dispositivo de venta y alguien que la consuma. Bueno, cuando esta lógica, este círculo, se cierre, según de Fusco, estamos ante un proceso de diseño. Bueno, esto es un claro concepto historiográfico, cómo es que se construye el concepto de diseño. Podría haber sido otro, obviamente, y la pregunta que uno siempre se puede hacer es cómo fue el diseño, cómo lo recibe el diseño, países que no tuvieron este proceso de revolución industrial al mismo tiempo que se origina en Inglaterra. Claramente es el caso de Uruguay, por ejemplo. Bueno, siguiendo con esta lógica, vamos a ver tres países donde se desarrolla fuertemente el impulso industrial y tienen una respuesta acorde a eso que, de alguna manera, tiene que ver con el diseño industrial. Conectado con lo que terminamos diciendo en la introducción, un país como Uruguay, y generalmente Latinoamérica, en casi todos los países es muy similar, lo que fueron estos países, fueron tomadores de decisiones de diseño que se producían en otro lugar. La gran, digamos, discusión hasta el día de hoy es cómo puede existir o en qué medida existe un diseño apropiado o ajustado en cada país según la realidad que tiene, y ha pasado bastante tiempo, desde los comienzos de este proceso, y estamos en el primer cuarto del siglo XXI. Bueno, en esta segunda parte de la charla, que tiene como tres estaciones, lo primero que vamos a ver es la época victoriana, que coincide con el reinado de la Reina Victoria en Inglaterra, en el Reino Unido, y cómo esto adquiere una impronta muy particular de la revolución industrial del diseño en este país en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, para que se dispare el diseño en Inglaterra, con una política cultural muy fuertemente definida desde la clase gobernante, deciden convocar una exposición universal, que se llamó la Gran Exposición de Londres en el 1851, que se construye especialmente un pabellón llamado el Palacio de Cristal, que tenía grandes dimensiones, tanto en largo como en alto, era un espacio, digamos, donde se albergaba distintos stands. Y acá, en esta imagen, podemos ver la dicotomía, los opuestos que existen entre los productos que tiene a la derecha, que básicamente era la mayoría de los que estaban en esta exposición, donde parecían productos europeos, ingleses, franceses, pocos de otros países, pero básicamente eran estos, donde de alguna manera lo que hacían era, con la máquina, reproducir las mismas soluciones que se podían haber hecho previas a la existencia de la mecanización. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que la revolución industrial lo que había logrado era colocar un automatismo para hacer, digamos, más rápido y por procesos mecánicos lo que antes generalmente se hacía a mano. Claro ejemplo de eso es la industria textil. Los telares que se pueden mover manualmente, con la revolución industrial se les coloca un sistema de engranajes que termina en una máquina de vapor para mover eso más rápido y automáticamente. A diferencia de lo que pasaba en Europa, ¿qué es lo que presenta Estados Unidos en esta exposición universal? Dos productos estrella. Uno va a ser la cegadora de McCormick, un producto vinculado con el trabajo agrícola, y este que estamos viendo acá a la izquierda, que es un arma. El revorbel Colt, digamos, vinculado con las fábricas de armas, y un producto claramente desarrollado con la nueva mentalidad industrial. O sea, Estados Unidos aparece como un país que no es deudor de técnicas del pasado, que aprovecha esa mecanización para realizar, digamos, este producto, que además, como ven, está presentado en un envase, está muy cuidado el packaging, y los distintos, digamos, aditamentos que es necesario para que funcione adecuadamente. A su vez, responde a una lógica de piezas intercambiables. Es decir, las distintas partes de este revólver van a ser posibles de ser utilizadas en otras armas, digamos, que son una familia de este producto. Claramente, entonces, aquí aparecen dos mentalidades en este arranque de la revolución industrial. ¿Para qué le sirvió a Inglaterra el cristal pala? Para muchas cosas. Primero, para posicionarse en el mundo como el primer país que reflexiona sobre cómo se está usando la máquina. Acá ven claramente una postura historiográfica. ¿Para qué sirve una exposición? Bueno, para pensar sobre esto que estaba haciendo la máquina. Segundo, para tener una postura crítica. O sea, de alguna manera, se dieron cuenta que, desde el punto de vista del diseño, no estaban haciendo las cosas bien. No había proyectación. Probablemente se usara la máquina para hacer lo mismo que se hacía a mano. Y tercero, para ver dónde estaban con respecto a sus competidores. Les importaba mucho saber qué pasaba, en este caso, con Estados Unidos, que quizás era el lugar donde más fuerte, digamos, podía ser la competencia. ¿Qué pasa en el mundo de la moda en ese momento? En esta historia del diseño, porque para el caso de la indumentaria está muy vinculada con la moda. Bueno, para eso les recomiendo que pueden consultar el sitio web del Museo Inglés, que es uno de los mejores museos del mundo en temas de diseño, que es el Victoria Nalbert, que está justamente hecho en honor. Tiene ese nombre. A la reina Victoria, al principal Alberto, que coincide con esta política inglesa de difundir el diseño. Entonces, en una de las colecciones web que tienen, van mostrando por distintas épocas cómo va cambiando el indumentario. Y acá tienen, hacia mediados del siglo XIX, cuál era la apropiación que hacía la indumentaria del cuerpo. Claramente, en el caso de la mujer, aparece, digamos, encorsetada el cuerpo, con una estructura de metal para la falda, ¿verdad? Y a su vez, esto está muy cerca de la alta costura, ¿no? Porque es una tela cara, digamos, no era un diseño accesible a todo el mundo. Y en contraposición, ¿verdad?, la indumentaria masculina está vinculada con una continuidad que va a tener prácticamente desde fines del siglo XIX y continúa en el siglo XX, muy avanzado, que es el uso de distintos dispositivos que están vinculados con el saco, con el traje, etc. Donde lo que va a cambiar más es la moda femenina, que va ganando libertad, y la moda masculina, digamos, de alguna manera queda bastante, digamos, fijada en ciertos puntos. ¿Cómo se conecta esto con el diseño, con la historia del diseño que estamos viendo? Y bueno, de alguna manera, la indumentaria hecha con procesos mecánicos va a llegar más tardíamente, por ejemplo, con el uso de lo que son los nuevos cambios a fines del siglo XIX, conectados con el deporte, ahí van a aparecer las zapatillas deportivas, van a aparecer la ropa vinculada con las distintas búsquedas de mayor libertad del cuerpo, la popularización de las actividades alegre libre, el andar en bicicleta, los deportes en equipo, etc. Pero es un largo proceso donde probablemente la imagen, digamos, de ciertas miradas del cuerpo son más detenidas y otras avancen más rápido. Bueno, para cerrar, esta estación vinculada a esta primera, digamos, estación en que nos detuvimos en el caso de Inglaterra, la reacción a esta situación inglesa frente a sus competidores va a ser un movimiento que va a tener un sesgo muy cercano a intelectuales, a artistas, a arquitectos, a pintores. Todavía no existía la profesión de diseñador, tal cual la conocemos nosotros, que es el movimiento de artes y oficios. En aquel momento se entendió que el arte podría nutrir la actividad incipiente de lo proyectual y se busca mejorar las condiciones que estaban vinculadas con los oficios manuales. En aquella época se llamaban los oficios manuales el trabajo vinculado generalmente con determinados materiales. Y acá tenemos dos ejemplos, los metales y a la derecha la madera. Entonces vemos el ejemplo este de Ashby y de Macmurdo. El ejemplo de Ashby refiere a un trabajo hecho en lo que los ingleses llamaron las guildas, Guild of Handicraft, la guilda de los artesanos, que es un producto pensado para la vida cotidiana, un pote con tapa en plata, esmalte y nácar. Y a la derecha tenemos una silla de Macmurdo donde está la novedad, básicamente está en ese respaldo que está inspirado en una transposición que había hecho Macmurdo de un diseño previo, un diseño gráfico, para la etapa, para la ilustración de un libro. También dentro de este movimiento de las arts and crafts que se llamaron las islas. Bueno, ¿qué característica tiene esto y por qué es importante para el diseño y por qué estamos hablando hoy? Porque de alguna manera lo que aportó fue pensar en diseño, fue básicamente en el aspecto proyectual anticiparse a que estos productos existieran, no reproducir de forma continua según la tradición lo que se venía haciendo. ¿Cuál fue la gran debilidad que tuvo? Y bueno, que estos productos como podrán ver son hechos prácticamente de forma manual, o sea, cuasi artesanal, poniendo artesanal a hecho con la máquina, tienen un gran valor agregado por el tiempo que se dedica, y por lo tanto son caros, ¿verdad? Y llegaron a muy poco, digamos, público, porque, digamos, obviamente el acceso estaba vinculado con la capacidad de compra. Estas son entonces las contradicciones que está teniendo el diseño, o cómo va surgiendo el diseño a partir de esto que fue la revolución industrial. Bueno, pasemos ahora en esta segunda, digamos, parte del desarrollo de estos tres países, que es el caso de Alemania, y nos vamos a detener un poco más, que es la escuela de diseño llamada Bauhaus, y el surgimiento de lo que se llamó el funcionalismo. Acá, digamos, el eje de la importancia del diseño se cambia desde Inglaterra a Alemania. Alemania va a ser la gran competidora como país de Inglaterra, y de alguna manera el discurso del diseño va a aparecer muy fuertemente en este país. Bueno, la Bauhaus, que el año pasado cumplió un siglo, fue una escuela de diseño que pretendió tres cosas importantes. Promover un espacio de experimentación que era colocar al estudiante en situación de aprendizaje. Ese espacio se le llamó el taller. Lo segundo era que ese estudiante que se pretendía transformar en alguien que tuviera la experiencia proyectual, la metodología de trabajo era el aprender haciendo. Entonces, priorizar, aprender haciendo, que es priorizar lo práctico frente a lo discursivo. Y lo tercero, que quizás sea lo que más influyó en el reconocimiento que hoy vemos en la cantidad de productos y decimos son Bauhaus, es establecer una morfología Bauhaus, que es la imagen que ustedes tienen acá a la izquierda de ese texto, que es la tapa de un catálogo de una exposición de la Bauhaus, donde aparece en esa morfología qué cosas. Dos bien importantes, el uso de los colores primarios, el amarillo, el rojo y el azul, y la asociación entre esos colores primarios y determinadas formas geométricas, ya sea en el plano, el círculo, el cuadrado o el triángulo, o los volúmenes tridimensionales, la esfera, el cubo y la pirámide. Esto sirvió para consolidar lo que fue un proceso de enseñar, una escolarización en la enseñanza del diseño. O sea, la Bauhaus es quizás la importancia más grande que tiene hasta el día de hoy, es que marcó la mayoría de las escuelas de diseño de cómo se debía entender el diseño. Eso tiene que ver con este esquema del plan de estudio que aparece en el catálogo del Museo de Arte Moderno del año 29, que es la primera gran exposición después que cierra la Bauhaus, y es difundida en el resto del mundo, y que permite conocer a nivel internacional la Bauhaus. Este plan de estudio había sido diseñado desde los comienzos de la Bauhaus en los años 20 y 23, y de alguna manera recapitula ciertos momentos que, como tienen ahí abajo la fecha 28 y 29, es el momento, digamos, de cierre de la primera etapa de la Bauhaus. Esta exposición la hicieron en los años 30, con posterioridad al cierre de la Bauhaus. La Bauhaus fue del 19 al 33. Y bueno, ¿cuáles son los tres pilares en que se basa esta enseñanza? El primero de todos, como tienen ahí arriba en esa línea, la capacitación en el oficio. Y como ven, eso se basa en un material. Piedra, madera, metal, cerámica, vidrio, pintura, mural y tejido. Eso, a su vez, se complementa con lo que sería la capacitación en los problemas de la forma. Esta es la enseñanza de la morfología que acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Y por último, tenemos los aspectos conceptuales de enseñanza. La observación, la representación y la composición. Por eso, el estudiante, digamos, a partir de experimentar con los materiales, es el punto 1, 2, y el estudiar la naturaleza, el punto 1, 1, pasa, digamos, a tener una capacitación en dibujo y permite representar la idea y finalmente incursiona en la composición. O sea, con elementos de la teoría del color y del espacio, ¿verdad? Puede conformar esos nuevos productos. Bueno, esa es la base de la manera en que se instrumenta o se va procesando lo que se consideraba que era una manera de enseñar a alguien para que pudiera ser diseñador. ¿Cuál es el mérito de la hoja? Bueno, haber logrado formular un plan de estudio y colocar al estudiante en esa situación, cosa que no se había logrado hasta el momento. Pasemos ahora a ver algunos de los logros de productos hechos por los estudiantes de la hoja. En este caso tenemos una lámpara de mesa, el metal y vidrio, que siguiendo las enseñanzas de Molinay, como dice ahí del maestro Molinay, que era el maestro del estudiante, este llamaba bien Wagenfeld, logra generar este producto que, como ven, a la derecha tiene la misma característica porfológica que está a la izquierda, a diferencia de los materiales. Ahí ven para qué servía esta investigación en los materiales. Y aquí se introduce el concepto de funcionalismo, que es algo que la hoja va a llegar a partir de todo este proceso. Por ejemplo, claramente, el conductor eléctrico, digamos, se ve a través de un entubamiento y que es transparente con el vidrio, cómo llega a alimentar la lámpara. Bueno, eso es la lógica funcional. La forma responde, de alguna manera, a los ideas o a los requisitos funcionales. Bueno, esto mismo pasa en el taller de tejido, que básicamente lo que hacen es trabajar en telar, ¿verdad? Es un taller donde básicamente Gropius había destinado a las mujeres de la Bauhaus, que asisten también al curso preliminar y trabajan en este caso con distintas experiencias del textil. Vemos cómo aquí se aparece otra idea de la morfología de la Bauhaus, que es la aplicación de esa morfología tendiente a generar una libertad compositiva abstracta. Esta es la otra idea que también la Bauhaus va a tomar de los movimientos culturales en las artes visuales de aquel entonces, en los años 20, conocido como las vanguardias. Hay una serie de vanguardias que influyen enormemente en la Bauhaus. Una es el movimiento artístico expresionista, del cual muchas de las ideas estas que vimos con la experiencia de los materiales se toman de ahí. Y la segunda, que es la idea de generar un lenguaje abstracto visual, está vinculado con el neoplastesis molandes. Entonces vemos acá este trabajo libre en la composición de estos textiles, bien interesante. Bueno, cómo esto se reflejaba en la moda de la época, y bueno, bien interesantes estos ejemplos que nos trae acá el sitio del Victoriano Álvaro. La moda femenina va ganando en libertad, ¿verdad? Aparece el corte de pelo mucho más libre, se deja de usar el corsé, ¿verdad? El uso, digamos, de ganar la mujer mayor libertad en el espacio público. Aquí aparece conduciendo un auto. El voto femenino, ¿verdad? La inserción muy fuerte en el mercado de trabajo. Y un proceso gradual de liberalización en los distintos ámbitos de la vida. Por supuesto que eso también se traduce en la moda. Quizás la Bauhaus no llegó, digamos, a producir diseños vinculados con indumentarias tan fuertemente como si con propuestas de materiales, en el caso sería este de los textiles. Quiero decir eso. Y por otro lado tenemos el mundo masculino, en los años 20, donde se populariza el uso del traje. Que es como decía, digamos, hablando del siglo XIX, quedó más como una invariante. Este traje que había, digamos, comenzado en el siglo XIX y que prácticamente lo que hace es acortarse. Es decir, el pantalón y la chaqueta claramente, digamos, como una especie de uniforme del hombre moderno. ¿No? Que del hombre me refiero al caballero. Bueno, para cerrarla abajo tenemos acá estos ejemplos que son producciones vinculadas con el taller de madera que van incursionando en otras derivas que no estaban pensadas en un comienzo. Concretamente, los dibujos y las experiencias con motivos abstractos y demás llevan, en este caso, a esta estudiante de la Bauhaus, a Usher, a trabajar en el mundo infantil. Entonces aparecen los juegos, pero que juegos constructivos que permitían que el niño creativamente armara determinadas configuraciones visuales. Vieron que acá hay mayor libertad también en el uso de los colores primarios, aparece el verde, etc. Y ella también trabajó en, como tiene la imagen ahí de la derecha, en muñecos y demás, que es una influencia clara del trabajo en textil. Bueno, para cerrar el tercer ejemplo de estos tres países, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, Alemania, sí, Estados Unidos, vamos a introducir ahora el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, en esa dinámica que vimos, sus productos en el Crystal Palace y que vimos en la máquina de coser Singer, ¿no? Que nace, digamos, al diseño por otro lado, haciendo un gran énfasis en la capacidad mecánica de producir objetos nuevos y la gran, digamos, actitud agresiva con respecto a la venta que va, digamos, a ser su factor diferenciador. Y bueno, generalmente es conocido, digamos, su aporte en el mundo del diseño a través del pasaje de un modelo único, ¿verdad?, que se ve en el caso del automóvil, a un modelo anual. Y ese proceso, digamos, ¿a qué responde? Que esa, digamos, producción industrial seriada llegaba a una saturación en el mercado, ¿no? Que es lo que le pasó a Henry Ford con el modelote, que, digamos, de alguna manera lo produce una enorme cantidad de daños sin mayor variaciones y eso genera una, digamos, saturación de los posibles compradores de este vehículo. ¿Cuál es la alternativa, además de la crisis del capitalismo? Aunque hay teorías que no explican solamente esto por la crisis del capitalismo, la famosa crisis del año 29, sino también por la insistencia en Ford en que no adaptarse a los gustos, a los cambios, a hacer el producto más apetecible. Entonces, la competencia de las otras empresas automovilísticas norteamericanas, como es el caso de la Chrysler, plantean una idea que fue el modelo anual. O sea, cambiar cada tanto la apariencia exterior del auto. Por más que los aspectos quizás mecánicos fueran muy similares. Bueno, a eso se le llamó el modelo anual. Y esa estrategia se adapta a otros productos. Entonces, ven como acá empieza, de alguna manera, a unirse esa lógica productivista de objetos a aspectos vinculados con la moda de la indumentaria. Para ver como hay vasos comunicantes entre esas dos posturas. O sea, que no, digamos, no permanece exactamente la misma estrategia. Este cambio en los aspectos exteriores sin modificar sustancialmente los interiores es lo que se ha llamado en el diseño la postura del estilismo o del styling que caracteriza muy fuertemente a la postura norteamericana en diseño. Dos ejemplos acá en los años 30 y para ver un poco la diferencia con la Bauhaus donde la Bauhaus se planteaba más un requisito teórico, una postura de investigación y acá en esta actitud de adaptarse al mercado, a la venta, a lo que los posibles compradores apetecían hay dos productos bien claramente que responden a esa lógica. La radio, la radio era un aporte tecnológico fundamental en los años 30 que tenía un fin de propaganda muy claro desde el punto de vista político, difundir ideas va a ser a través, digamos, de la lógica norteamericana diseñada con los criterios de una identidad nacional. Por eso esta radio de Belges se llama la radio patria. O sea, ¿por qué? Porque alude a los símbolos de la morfología de la bandera norteamericana las estrellas, los colores, el rojo, el azul. Obviamente que está apelando a ideas que pueda tener el inconsciente el potencial comprador pero obviamente fue un éxito de ventas. O sea, las ventas es lo que les indicaba a esta actitud de diseño que iban por el buen camino. Todo esto también se vincula con el comienzo de lo que después se llamó el marketing el estudio, digamos, de estrategias de venta, de conocer a través de distintas, digamos, levantamientos de datos, encuestas, cuáles eran las necesidades o cuáles eran las posibles fortalezas de determinado producto en determinado momento. Y el segundo ejemplo norteamericano que responde también a una actitud pragmática es los lentes de sol o las gafas. Entonces, estas gafas de sol que son de una firma norteamericana que crea una filial especialmente para vender estos lentes que fue Ray-Ban que existe hasta el día de hoy, responde a qué? Al comienzo del uso de las máquinas voladoras, de los aviones que en aquel momento básicamente estaban destinadas a la actividad militar la aviación civil, o sea, de pasajeros era casi inexistente por varias razones, porque era muy cara, porque los aviones tenían muy poca capacidad y porque además había que crear el circuito de viajes pero no así en el caso de la guerra, ¿no? Básicamente utilizar como un arma el avión desde el punto de vista de combate y bueno, ¿cuál era la dificultad que tenía el aviador? Que en una, digamos, en un viaje por encima de las nubes aparece el sol y entonces el deslumbramiento provocaba no solo que quedara encandilado sino que, digamos, perjuicio para la salud entonces lograr un filtro que cuidara del sol eso es lo que quiere decir Ray-Ban, ¿no? que filtra los rayos del sol pero al mismo tiempo que fuera práctico para podérselo colocar, sacar, etcétera que fuera agradable visualmente hay un sutil trabajo en el aro y en las patillas de metal y a su vez hacerlo atractivo y ahí viene esa famosa lágrima o gota de, digamos, de la forma del vidrio que va a tener a lo largo de la venta de este producto que existe hasta el día de hoy casi incambiado distintas acepciones no solamente a lo militar primero sino que después se va a asociar a lo deportivo a la vida libre, etcétera bueno, toda esta es la clara mentalidad del estilismo y con esto cerramos esta parte, ¿verdad? o sea, la mentalidad inglesa era básicamente empezar a tener una nueva herramienta que era la máquina y producir la mentalidad alemana era de alguna manera ese funcionalismo que respondiera a las necesidades del diseño creyendo que los productos se iban a imponer por sí mismos y no era necesario quizás cambiarlo y la mentalidad norteamericana según los pensamientos de Renato y Fusco apunta más a la última parte de los cuatro conceptos venta y consumo y a partir de ahí alimentar o retroalimentar al diseño bueno, pasemos a la cuarta parte que son los procesos hacia el mundo contemporáneo en este caso ya la dispersión es mayor y vamos a ver distintas soluciones puntuales según cada caso primero tenemos el diseño italiano que surge a partir de la segunda posguerra mundial con esto quiero decir los años 50 en adelante aparece como un diseño muy vinculado con ciertas partes de Italia con el norte de Italia, con Milán con la promoción a través de ferias del diseño y lo que se llamaron los premios del diseño del compás de oro la difusión de una actitud más libre con respecto al diseño tan estructurada como el alemán y no solamente pensando en el mercado entonces aquí aparece una serie de búsquedas por ejemplo en el caso de la izquierda de relaborar algo tan tradicional como el mobiliario o nuevas desafíos para lo postural el famoso puff que se llamó la poltrona saco con ese color muy vinculado con el mundo de la moda juvenil de la libertad corporal de la música pop, etc. con un éxito también muy grande hasta el día de hoy otras dos familias de productos son los vinculados con las innovaciones en este caso tenemos el caso danés con la silla hormiga la Ant Chair de Jacobsen que incursiona en cómo se puede mejorar la tecnología de la madera con láminas delgadas con determinado digamos pegamento entre ellas y generar así una silla que tiene un atractivo por algo se llama la Ant Chair que de alguna manera hay un atractivo visual y una seducción silla que también desde esa época del año 50 y poco se sigue haciendo hasta el día de hoy y en otro lado tenemos la innovación del punto de vista tipológico que este es el caso del diseñador Colombo donde se le ocurre por qué no pensar a través de un dispositivo que generalmente se usa para una tubería un caño forrado con una digamos sustancia blanda una suerte digamos de polifón generar un algo digamos que responda algo para colocar el cuerpo un asiento eso le llama la silla tubo que además tenía esos enganches esa especie de clips y que vos podías colocarlo uno dentro del otro y te lo llevaba era portable y no había una conformación no es como las cuatro patas de la silla no hay una conformación como directamente pensada o determinada para este producto bueno qué pasa en el mundo del cuerpo de la moda en el mundo digamos de la indumentaria y bueno los años de la segunda posguerra van a ganar en libertad no claramente las como tienen acá en estas dos imágenes que son de un famosísimo fotógrafo de moda verdad que se llama John French muestra por supuesto estas son fotos elaboradas para revistas para magazine de moda pero muestra la diversidad tanto en que estalla en una cantidad de prendas el uso en el caso de la izquierda de las mujeres del pantalón el pantalón va a ser una apropiación de la indumentaria masculina que va a tener la mujer en el siglo XX va a influir para eso mucho la postura de Coco Chanel la moda digamos de las distintas que también la imagen acá está inspirada en Coco Chanel el vestido negro verdad las distintas alturas de la falda la libertad en los movimientos corporales etcétera y a la derecha en el caso de lo masculino se pierde esa cuestión tan digamos almidonada del traje y empieza a aparecer la moda vinculada con la generación de los jóvenes en la segunda posguerra que es la moda juvenil vinculada con el mundo de la música la difusión de los distintos dispositivos para digamos comercializar la música es decir la época del disco de pasta del CD de la radio más portable de los programas dedicados a la música de la televisión en colores y como eso también influye en la presencia de la juventud digamos que había de alguna manera estado ausente desde la moda los niños y los jóvenes no existían en el relato de la indumentaria con mucha más fuerza ya en los años 50 hasta el día de hoy y así vamos llegando a distintas confrontaciones que empiezan a aparecer en este momento bueno ¿con qué me refiero con estas confrontaciones? bueno acá ya entrando redondeando esta conversación la manera en que se ha entendido el diseño a partir de los años 60 y 70 es bien interesante esto por el caso de Latinoamérica es donde en el último cuarto del siglo XX es cuando surge la enseñanza académica del diseño o sea el diseño como una disciplina que se podía estudiar en la universidad y al mismo tiempo recibir este debate que se estaba dando en la metrópoli del diseño básicamente en Europa y Estados Unidos acá ya incorporando Alemania Inglaterra la propia Italia los países escandinavos como los centros de producción más importantes del diseño aparece entonces en este relato en esta construcción historiográfica una oposición muy fuerte entre una tradición que podríamos esquemáticamente ubicar o personalizar en la Bauhaus en un diseño que se empieza a llamar como moderno y en un cuestionamiento ¿verdad? en una época donde estas tradiciones se las ve como muy limitadas el funcionalismo se lo ve como muy estéril y comienzan a conectarse con el pensamiento digamos que cuestiona esta modernidad y que se llama como etiqueta por lo menos para la mayoría la posmodernidad entonces ahora vamos a ver unos ejemplos cada uno de ellos tratando de oponer lo moderno y lo posmoderno ¿verdad? como dos miradas que conviven no es que una sea mejor o peor que la otra no es que uno tenga todo resuelto y otro no sino que asistimos a un discurso más pluralista del diseño donde hay muchas tradiciones y de alguna manera se habrán dado cuenta que a lo largo de toda esta conversación que estas conviven entonces en el ejemplo de la izquierda tenemos la clara línea blanca del diseño funcionalista que es deudor de la tradición alemana esta es la firma alemana Brown donde tenés un exprimidor que claramente responde a la función ¿para qué querés esto? para exprimir entonces tiene los cítricos digamos se colocan en tal parte claramente lo ves cognitivamente como es ¿verdad? no hay necesita mayor explicación y la función que cumple es la que aparentemente parece ser obvia hay una gran digamos aspecto ergonómico cognitivo muy claro ¿no? en cambio ¿qué propone Philippe Stark ¿verdad? hacia los años 90 y bueno cuestionar ese diseño con un exprimidor que se parece más a una cultura una araña como dijo él era motivo para empezar una conversación más como una provocación que algo que responda a un aspecto funcional entonces aquí aparecen otras funciones siguiendo como dice Isabel Campi que tiene que ver no solo con la práctica sino con la función simbólica que quizás había estado más presente siempre en la indumentaria pero también la empezamos a reconocer en distintos ámbitos entonces en esta misma lógica tenemos el diseño estructurado geométrico simple ¿verdad? aquella idea que después en los años 60 en Estados Unidos se va a llamar el minimalismo menos es más en este banco que tiene ¿verdad? lo básico para cumplir la función banco y a la derecha tenés el diseño como una fuente el producto Stegeri como una experiencia como un desafío de utilizar un material que tradicionalmente no se usa para hacer una silla y con una conformación morfológica tampoco muy tradicional para poder hacer un asiento ¿qué pasa con estos productos también? otra vez volvemos al viejo asunto de Arts & Craft probablemente los diseños de autor los diseños reconocidos por alguien digamos que tiene su sello particular en la comercialización tengan un precio mayor que otros productos masivos aquella oposición entre el producto masivo y el producto diseñado de autor sigue estando presente esto mismo también se ve en el campo de la arquitectura y ciertos autores como influyen y como las tradiciones se dan en el mismo país acá estamos en Estados Unidos en estos dos ejemplos a la izquierda tenemos el matrimonio IMS Charles S. Ray IMS que es otra cosa que está cuestionada en la modernidad nadie se acuerda del apellido de ella IMS era el caballero ¿verdad? en la posmodernidad empiezan a aparecer blogs sobre diseño femenino sobre diseño de la reivindicación feminista de las diseñadoras el discurso de las mujeres de la Bauja la propia Rosalía Torrent que es una de las autoras más importantes de un libro que se llama El diseño industrial o Historia del diseño industrial reivindica ¿verdad? en ciertas publicaciones periódicas la presencia de que siempre las diseñadoras son la esposa de nadie se acuerda del nombre de ellas ese diseño moderno en California fíjense que supuestamente es la parte más progresista en el sentido cultural de Estados Unidos está estructurado muy en los años 50 muy simple muy práctico muy funcionalista muy deudor de la Bauhaus y ya sin embargo en los años digamos 70 comienza a cambiar eso en Italia y en 80 muy fuertemente entonces tenemos el ejemplo de Italia arriba con la biblioteca Carlton del grupo Memphis y abajo digamos un edificio el digamos municipio la municipalidad de Portland de Michael Greaves en el año 82 donde cuestiona la mirada minimalista entre comillas seria demasiado ascética demasiado simplificada de los edificios públicos que porque tenían que ser torres geométricamente puras muy Bauhaus cubiertas de vidrio y sin ningún tipo de ornamento y bueno entonces acá él a propósito la ornamenta mostrando la crítica a esa postura y en el ejemplo de la biblioteca Carlton contrapuesta con el diseño de los Sims porque digamos las lógicas de este tipo de productos tienen que ser siempre horizontales y verticales porque no puede haber otra conformación y porque tienen que tener determinados colores y porque los colores tienen que tener la honestidad de los materiales es decir una postura crítica muy fuerte sobre esa modernidad lo mismo va a pasar en este ejemplo que son dos productos digamos bien enfrentados de la mirada Bauhaus Mariana Ebrant ¿verdad? una de las alumnas digamos más destacadas del taller de metales que había entrado en el taller de tejido y ella a través de un artilugio consigue digamos porque no era lo que pensaba el director de la Bauhaus para las estudiantes que cambiaran de taller de textil logra trabajar en el taller de metal abandona el taller de textil y produce esta tetera que muy también en la lógica de Arsankaraf es un producto exclusivo hecho con metales muy cuidado pero donde está la clara morfología Bauhaus la esfera el cilindro las formas sencillas la combinación funcional ¿verdad? o sea cada parte que está ahí responde a una función práctica ningún tipo de ornamento y a la derecha Michael Kress de vuelta el mismo que vimos en el edificio de Portland crea un estudio que no solo produce arquitectura sino que contrata a otros diseñadores y pasa el mismo a ser una marca una grifa de diseño y de alguna manera logra colocar en el mercado este hervidor en el cual retoma unas tradiciones que no tienen nada que ver siendo el totalmente consciente de la Bauhaus con esa lógica del diseño minimalista entonces ¿por qué no le podemos hacer digamos en la tapa que tiene la punta digamos del pico de la caldera si el silbato la coloco como recurso para que cuando esté hirviendo me avise no colocar un pajarito un ave ¿no? ¿por qué el mango lo tengo que hacer con una forma geométrica y no puedo poner una sustancia exagerada? ¿por qué tienen que ser formas geométricas sencillas y no poner también esto que combina un tronco de cono y tener distintos ven en la parte de abajo elementos digamos insertos a forma de adornos ¿y por qué no pueden ser la combinación de distintos materiales? el metal que viene de la tradición moderna y los plásticos que son de la tradición más contemporánea esto mismo va a pasar en dos cafeteras ¿no? italianas también en el mismo país donde tenemos la cafetera de los años 30 que responde a una clara postura digamos productivista a un ingeniero que se le ocurre llevar el café expreso en una cultura también bastante machista porque básicamente los que accedían al bar eran ellos los caballeros llevarlos a la casa e inventar lo que los italianos llamaron la maquineta ¿no? la máquina que hacía el moca express con una estrategia de venta que va a desarrollar su hijo muy fuerte va a proponer un isotipo y un logotipo que es esa figura con el bigotito y el nombre el apellido del vialetti que pasa a ser la marca y esta digamos cafetera inspirada también con una libertad que siempre tiene el diseño italiano más fuerte que el diseño alemán en formas muy deudoras del facetado típico de los años 30 en Europa que era más cercana al art deco a lo francés que a esas morfologías tan estrictas de la Bauhaus y Aldo Rossi un italiano en los años 80 que hace en una suerte de homenaje a esta cafetera que logra hacer un café digamos similar o equivalente por lo menos al que hace la máquina expresa de los bares le da una morfología que se inspira y acá viene otra vez la idea de la inspiración romántica la idea de que el diseño se asocia con ciertos valores simbólicos que no son meramente los funcionales con las formas arquitectónicas de muchas ciudades italianas que es la cúpula o sea el edificio techado con una media esfera y bueno entonces ¿por qué la cafetera funcionalmente es la misma no puede retomar o tomar estas características de la tradición arquitectónica? Bueno y así llegamos a los últimos ejemplos de este digamos de esta conversación y vamos ahora después de esto a redondear con cuáles son los desafíos conceptuales para el futuro y acá tenemos en el caso del asiento también un diseño clásico de Bauhaus que es la silla Basile y la B3 producida hoy hasta el día de hoy industrialmente por las firmas norteamericanas porque compraron las patentes de diseño Breuer un estudiante importante de la Bauhaus que va a ser el compañero de Gropius después en esa exposición que ya mencionamos en el Museo de Arte Borno Nueva York la silla en homenaje a Basile uno de los grandes profesores de la Bauhaus la mitología que está en torno a esta silla la idea de que se le ocurrió andando en bicicleta y que alude a los tubos metálicos de una bicicleta el doblado las distintas maneras que se le ocurrió para poder doblar esto los ensambles el cromado el cuero la no ornamentación la búsqueda a propósito de quitar el ornamento la investigación en un asiento de una manera distinta confrontado con un diseñador de origen israelí que trabaja básicamente en el Reino Unido donde hace digamos un asiento que es como el no asiento con esa placa fina metálica que parece hasta filosa cortante y con algo que generalmente no asocias con el asiento que es aquello tan frío que es la idea mental que todos tenemos del metal es el desafío a la tipología tradicional del asiento una clara postura entonces posmoderna esta la de Aldo Rossi la que vimos en Michael Graves y la que vimos en Philippe Star desafiando esa especie digamos de ortodoxia o de criterios correctos del diseño moderno bueno y para dar cierre a esta conversación vamos a plantear dos desafíos del futuro vinculados básicamente con la tecnología y como se están interpelando el diseño en resumen entonces lo que intentamos ver hasta acá es que es este abordaje de campo cual es el campo el origen del diseño a partir de la tesis de Isabel Campi el diseño en sentido estricto las tres grandes tradiciones del diseño que son Inglaterra Alemania y Estados Unidos los desafíos posmodernos y la camino digamos al cuestionamiento a ese diseño moderno Bauhaus bueno ¿cuáles son los desafíos del futuro? el primero está vinculado con la digitalización y para eso voy a tomar como ejemplo este diseño de un diseñador suizo Ice Bear que le piden una computadora portátil chica amigable y que permitiera ser un nuevo dispositivo para la enseñanza esta es la que va a comprar Uruguay para el plan Seibail junto con otros países y va a popularizar o por lo menos difundió lo que era tratar de enseñar a través de la digamos del sistema digital esto hoy nos interpela más que nunca a partir del contexto que estamos viviendo de la pandemia porque coloca dos elementos sobre la mesa ¿no? el trabajo a distancia el teletrabajo el manejo el flujo de lo digital y los desafíos que trae y también para la propia enseñanza esto que estamos haciendo es una suerte de echar la distancia ¿no? con todo lo bueno y lo no tan bueno quizás que tenga diferencia de la presencialidad y bueno ¿y dónde está el desafío? y en muchas cosas ¿no? pensar que pasa todo o podemos reducir todo a la digitalización hemos encontrado la solución definitiva va a ser de alguna manera el asunto solamente mediado por las máquinas y después algo que a mí siempre me da para pensar ¿qué pasa con aquellas actividades prácticamente casi todas se tratan de llevar a digamos a una opción de un software ¿no? alguien que te hace una operación médica a través de una máquina etcétera ¿pero qué pasa con aquellas actividades que no se pueden llevar digamos de alguna manera una total maquinización? bueno como ven esto es una profundización de aquel concepto que había empezado con la revolución industrial y bueno y con eso entonces quiero terminar la revolución industrial de alguna manera vino para quedarse no ha tenido hasta ahora digamos un endebilitamiento sino más bien todo lo contrario y ha pasado por cuatro puntos cuatro etapas que es lo que pretende mostrar este esquema la etapa primera que fue la mecánica que es donde digamos de alguna manera se desarrolla todo este pensamiento de lo que se termina llamando el diseño o sea hay miradas historiográficas que sostienen que si no hubiera habido revolución industrial no estaríamos hablando del diseño fíjense hasta qué punto es importante esto lo segundo es todo el desarrollo digamos de dos elementos que son muy importantes para el diseño que es la cadena de montaje ahí se origina el sistema de producción automotriz que muchos dicen que es el paradigma de ese producto masivo que condiciona también la indumentaria el pretaporté no es más que una especie de fordismo aplicado a la indumentaria y la electricidad que es la base digamos del básicamente el gran soporte energético hasta el día de hoy todo esto que estamos haciendo lo podemos hacer por la energía eléctrica lo peor que nos puede pasar es el apagón el apagón es el gran miedo que tenemos y bueno y entrando a las dos últimas una que ya la conocemos y otra que la estamos conociendo que es la informática es decir el proceso de digitalización que empieza a aparecer con digamos la popularización de lo que IBM llamó la personal computer la baja de costos de esos instrumentos el uso primero ofimático y después prácticamente en toda actividad hay software que alguien está pensando todo el tiempo para resolver funciones prácticas el desarrollo después de lo que llamamos el teléfono celular las apps la conectividad la fibra óptica el wifi todas esas cosas pero cuál es el desarrollo de todo esto que nos lleva a la cuarta revolución industrial y acá viene la gran interpelación la coordinación a través de la nube de un sistema complejo ¿no? que es lo que sería la cuarta revolución industrial donde de alguna manera está nuestra interconexión posibilitando todas estas tareas bueno cuál es el desafío que se nos abre y con esto cierro toda esta revolución industrial ha creado también una serie de dificultades que quizás historiográficamente en este discurso han aparecido bastante olvidadas para que vean que la historia siempre insiste en una se olvida a otra que es básicamente lo que hoy se llama el diseño con responsabilidad ¿verdad? que tiene una responsabilidad ambiental vinculado con los aspectos de la contaminación de la contaminación de todo tipo sonoro la basura los residuos con el agotamiento de las digamos fuentes de energía no renovable ¿no? y petróleo es una de ellas con el cambio climático con las alteraciones y la otra que es lo que podría ser una suerte de responsabilidad ambiental humana que es el diseño para todos ¿no? ¿para quién pensamos en estas cuatro lógicas de Renato de Fusco el diseño? solamente para los que puedan acceder a esa lógica de venta y consumo es decir básicamente una sociedad en esa en esa estructura de venta y otros que puedan acceder mediados por el dinero ahí vienen todas las discusiones digamos de la accesibilidad y del respeto a ver al otro no solamente como un usuario como un consumidor sino como una persona y bueno y por acá terminamos entonces este desarrollo historiográfico del diseño muchas gracias gracias Gracias.